hola hermosuras ok, las hermosuras hola hermosuras, como están? es hermosura de un nuevo video si no estoy ahí, es un vlog y voy a hacer por parte, esta es la parte muy interesante voy a avisarnos mirale, y le hice el cielo me asustaste que loca, no? yo soy... hola hermosuras hola hermosuras, como están? no mames te dejo en mi instagram, en la descripción de Isabel y Camila y ahí voy a poner una encuesta y que outfit puedo usar para la iglesia ok, esta es la parte 1, ojalá que vea la parte 2 vamos a ver si, tengo 22 sitios de callate, ok? porque es 3, 2, 1, va? como que 3 son tú? no valió eso le dijiste a Javid? a... 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 ay, no se decirle el último a... verdad? yo... 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 Ok chicos, hasta aquí el video de hoy Vean la parte 2 Y suscríbanse y denle like Like si ella es tonta Like